3. Señor Jesucristo, amado Señor, hoy vengo a contarle la vida de mierda que me hacen vivir. No es vida, es nada. Por eso, amado Jesús, hoy vengo a contarte que el mundo llamado Tierra es un animal gobernado. Ya casi no hay ni educación ni cultura y recortar la salud para cortar nuestra vida. 3. Señor Jesucristo, amado Señor, es tan grave lo que pasa que yo estoy confundido sin saber si debo irme una ayuda o un perdón. 3. Señor Jesucristo, amado Señor, hoy nace la vida, hoy nace el amor. Pero también la protesta, la protesta nace hoy. Señor, Señor, fíjese en nosotros. 3. Señor Jesucristo, amado Señor, hoy nace la vida, hoy nace el amor. 4. Señor Jesucristo, amado Señor, no te amo. Y alguno de ellos que salva por milagro y que algunos hijos, todos muy reformados. Eso es el pueblo, los hijos poderosos, para que la salud, educación y cultura. Y yo le pregunto, Señor Jesucristo, si eso que hacen no se llaman delitos, delitos graves, mi joven poeta, que la pagarán en la tierra y en el cielo, en la tierra y en el cielo. Gracias.